El exceso de construcciones es un problema que el humano debe tener en cuenta Esto causa un problema medioambiental que afecta a todo el planeta Debemos cambiarlo para que el medioambiente se estabilice de nuevo Para ello debemos concienciarnos y poner la vista al frente Pensando en el futuro del planeta Simplemente debemos parar la construcción y dejar de construir cosas inservibles Como rascacielos con plantas abandonadas o esculturas gigantes sin sentido El mundo estará mejor sin construcciones Y si siempre será mejor sin contaminación Gracias por ver el video Gracias por ver el video